El mapa de Ratatouille, ¿oíste? Donde vive Stuart Liru Mira, ahora estamos aquí, ¿eh? Ay, Dios mío A la izquierda tenemos gente, ¿eh? Yo no he salido todavía Ahí salí Sí, sí Literal, donde vive Stuart Liru ¿Dónde? A la izquierda, a la izquierda, donde yo les dije Ya los mató a Tomás, ya los mató, mató a uno Mate a uno, pero faltan otros dos ¿Dónde están enfrente del muro? Tomás, háblame ¿Están en la piedra? Sí, en la piedra, en la piedra Proveo a full izquierda, ¿eh? Voy a subir arriba, en el segundo piso Paso, paso, paso Tiraron humo, ¿eh? Sí, lo sé, lo sé Ahí, ¿dónde les marqué? Ahí estaba Lo tengo que ir enfrente, lo tengo que ir enfrente Lo tengo que ir enfrente Son dos, los tengo aquí Voy, 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 voy No lo veo ¿Dónde pasó? De aquí, detrás del muro Ya, ya viene Al muro ¿Qué pasa, moza? Toma, lo voy a tirar a más ¿Están en el muro? ¿Están en el muro? Moza, tú lo puedes ver No puedo ver nada, mano No puedo ver nada No los veo, no los veo Yo vas a correr, ¿eh? Yo creo que lo veo, creo que lo veo Lo veo ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? En la casa, en la casa Aquí conmigo Voy, voy, voy No sé si lo maté con una granada Deja, está dentro de la casa ¿Y ese humo? Lo escuché, lo escuché 100%, moza Lo escuché 100% ¿Quién disparó? ¿Quién disparó? Ya no lo escucho Ya no lo escucho ¿Le rusheó? Estoy matando a todos los élites que vienen subiendo Dios mío Creo que lo maté con la granada, ¿eh? Sí, aquí está muerto con la granada Sí Bueno Oh, está muerto, moza Bueno Acompáñame, que no sé si hay más de uno Yo estoy aquí contigo, jugo afuera Cuidado que puede uno Voy a subir Ahí está Ok, es un bot Bueno, tomo eso Uy Mato ese men Loco Se tiró una granada del aire Reboto Pegó en la ventana Entró y lo maté Muy amable compañero Gracias El primero que tú mataste Iba a ti el 3 Ay, Dios Falta otro Dios mío Pero tú Yo maté uno con un Todos los élites Pero no traía nada O sea, venía de fuego así Sin nada Había uno aquí campeando Atrás de mí Lo sabía, lo sabía Uno aquí campeando Atrás de mí Ya han muerto todos, ¿no? Sí Otro más Padre santo Dios mío En lo que suban para acá Se van a quedar loco Están lloviendo todos los escapes En lo que suban para acá Se van a quedar loco No puedo botar, ¿no? Este venía todo Tía 6 ¿3 6? La verga Que pro Mataste al más peligroso de una 3F2000 Le rebotaba todo En el pecho Le dejó El chaleco en 5, creo Aquí hay comida La dejo en el suelo Agua y Barra de energía Pastilla Las tiró en el suelo también Creo que me voy a poner El casco de él Estoy muy tocado Me dejó hecho mierda, loco No, he hecho mierda Me dejaron este poco de élite aquí Me bajaron el chaleco a 60 Aquí atrás, mira Cuando me fui a agachar a lootearlo Me empezó a disparar Uff ¿Qué rato es? Que tiene ya el El traje azul Yo cago con esto ¿Quién quiere el MP5? Si le digo que mi chaleco está en 20 Aquí hay un 3-4 ¿Lo quieres? ¿Para tocar? Vente Aquí dentro de la casa, vamos No, está en 30 Bueno No sé si lo quieres ¿A este? ¿Casi lo lo utilizaste más? No, no, no Solo lo mira De igual a él No, no, no 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 ¿Está luchado mucho? No, el drone no lo ha luchado Voy a mirar ahora No creo, yo estaba apuntando hoy hace rato y no vi nadie Vi las cajas cerradas Te resbalas Señor, pero para aquí te sube Joder, loco, yo nunca había visto un drone que diera tanta mierda como esta cosa En los juegos, ¿eh? Aquí el drone es lo peor Loco, eso lo tiran es para morirse la gente, ¿eh? Porque eso no trae nada, ¿eh? Lo que yo digo, aquí el drone debería tener objetos morados a full Armas, un arma buena Mira por 20 Que tenga la posibilidad de sacar un león, una vaina, algo, algo que valga la pena, ¿entiendes? Tú dices, bueno, voy a llegar al drone porque hay posibilidad de sacar un león, ¿entiendes? ¿Qué hacen los jugadores? Voy a ir al drone a cambiarlo porque yo sé que eso no tiene nada bueno Creo que estamos en modo élite, imagínate ¿Qué van a poner? Yo disparo... Disparo por medio del mapa Entra... Veo un player... Tu no te carga... Veo un bot, vi un bot en ese caminito donde estás tú, monstruotas, al fondo, en el puente le estaba apuntando alguien el bot El puente ese destrozado que se sube uno arriba a campear Por ahí había un volto apuntándole a alguien Yo no veo nada Mi chaleco está hecho mierda Ah, es un élite, va hacia ustedes el élite Va pegado al murito de madera Son dos élites Gente, vamos a ir para atacar a Sumy, por ahí nos vamos a topar a player de frente Detera, detera Ahí veo a los élites, vamos a encontrar a los espaleros Me queda el granada de ese caso Tienen granadas, toma, yo tengo de sobra Por si quieres No, sí, sí No, traigo... Yo digo que meterte una a ti porque... No sale por aquí Niño, para que vaya mentalizándose A ver si no hay uno campeando en la cajita aquí a la derecha ¿No escucha nada? Sí, disparo Ahí están, H4, H4 ahí adentro, entrando al hotel ¿Dónde, dónde? Entrando al hotel, entrando al hotel Sí, señor Dentro del hotel, ¿dónde, Max? Y ahora se viene Campeus Maximus Cuidó las torres de madera, ¿eh? Aquí no hay que activar packs ni nada, aquí hay que activar el modo planta y ya Exacto Es como si estuvieras jugando planta versus zombies Paso en el frente Son los élites, ¿no? en la carretera Me está disparando el bot del puente Mira dónde estoy, Amose Qué locura Y los élites vienen hacia acá Sin palabras Ahí están, ahí están, creo que salieron, ¿eh? porque le dispararon los élites ¿Escucho gente del otro lado? Sí, 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 sí ¿Dónde estamos nosotros? Lo ven, lo ven, lo ven ¿Dónde? Es que si lo ven o no No, no, no Están allá al fondo, ¿eh? Dentro de la mansión Oyeros Están disparando por el... Vamos a entrar, vamos a entrar Vamos a cruzar, vamos a cruzar Crucemos, crucemos Rpk Rpk y H4, escucho Tiene que haber de matar un bot Yo, yo Ey, yo A tú, ey Los escucho Están aquí ¿En qué parte caso? Dentro, dentro, dentro Dentro Ahí lo escuché Sí, sí, sí Me acaba de disparar algo que casi me tumba de un escopeta Es un bot que tienes al lado Casi me tumba de un escopeta Lo veo, lo veo Lo veo, lo veo Se metió a la habitación del 140 Lo veo, lo veo La 102, la 102 Sí, sí, sí Se metió Ven, ven, ven conmigo Está en esta habitación Yo estoy aquí, estoy aquí Sí, 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 ya lo vi M110 al fondo M110 al fondo M110 al fondo, eh Ahí lo vi, ahí lo vi Le disparo, le disparo Sí, sí, se están peleando Se están peleando Cuidado, cuidado Toma, mata el puto burro aquí ¿Dónde está? Aquí atrás de mí Si se asoma por esta puerta Está jodido Cuidado Deja un bot, deja un bot Toma, no te preocupes No te preocupes Clash de escopeta Eso me ha puesto Ero el player arriba Otro, otro, Simón Otro, otro, otro ¿En dónde, dónde? En la habitación Se bajó por las escaleras Se bajó por las escaleras Ok, 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 ok Yo estoy pendiente del de la habitación Pendiente ahí No te muevas tanto Porque me tapas la mira ¿Viste? No se no rushes, no rushes Que hay uno arriba de ti Ay, el pongo a la escopeta ¿A ti? Sí, sí Mira, esa habitación no ha salido Pues porque saltó de pronto Por el segundo piso No, no, no Ahí no tiene salida Ahí no tiene manera de salir Ahí no tiene manera de salir Sí, abro No le dispararon al player, loco Si me está relajando, loco Usted tiene todo el ángulo, bro ¿Tú nos ha dicho nada? ¿El ángulo de qué? ¿De dónde? Joder Voy a rodear Toma, me rodeemos Voy a coger el ángulo Espérense ahí Estoy dentro de hotel, eh Dale, dale Estoy rodeando, espérense Voy a bajar, voy a bajar ¿Por dónde entraste? ¿Por aquí? No, entra, no entra Ya, ya, está muy tarde Timón, tú es la que tienes que cubrir a esa entrada Y el segundo piso Yo estoy aquí Yo estoy aquí, Maric Ok, ok ¿Pero por fuera? ¿Tomas? Corre, coño, tu madre Sí, 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 aquí estoy yo afuera Tira un marcapaso, no te dejes engañar Se metió Thomas donde... En el lado de la partida pasada, eh Ok ¿Para dónde agarró? Aquí, atrás de hotel Ah No hay nadie adelante, entonces ¿Para yo pasar por aquí? Si no, le doy la vuelta por atrás Le doy la vuelta por atrás Está arriba, está arriba Está arriba Se metió en un cuarto No Son dos, son dos Hay uno que se está dando la vuelta por allá, muchacho Va a salir por el almacén Por el garaje, por el garaje, creo Tengo unos otros hacia aquel lado salió amos es por acá ok le vas a tirar el día de atrás lleva tiro lleva el mismo bajo la escalera bajando la escalera lleva tiros y el 3 oíste me te preocupes cuidado cuidado y escuché a otro escuché a otro tenés un bot detrás toma no te preocupes lo escucho el escucho que está detrás del muro yo creo está detrás del muro ahí debajo de ti mose tiene que estar en la mierda no tomas sale y luego por fuera lo voy a matar eso por ahí por ahí por ahí tomas azote bueno ya no 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 ese no fue el que tumbó Kazumi si ese fue el del muro fue el del muro Kazumi pero estaba tumbado como te va a tumbar nos matamos al mismo tiempo el me metió esto y yo lo tumbé hay otro hay otro todavía del otro lado creo loco que mentira bro para que me pongo casco 10-5 entonces por fuera es un bot un bolo que hay ahí del otro lado donde está la caja fuerte loco ahí hay un paso por arriba ok 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 ahí está ahí está ahí está ahí está ahí hay dispara está por fuera está por fuera Se está yendo Se está yendo, ¿no? Sí, sí, sí Ok, ya sé lo que pasó, Mose Ya sé lo que pasó, el man saltó y se murió Otros pasos Aquí en la casa Ah, no, un elite Oyeron chicos, para que estén un poquito informados El player saltó y como estaba sin piernas, se murió Se fue, se fue, se fue, tomo, se fue El player se fue Olvídalo No, por lo de caso Olvídalo, 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 se fue Oye, imagínate, le pasó al elite por el lado Pero yo sí creo que aquí hay uno todavía, ¿eh? Aquí, en este lado Aquí, en este edificio Vamos Bueno, ahí me habéis cagado, terminen, ¿eh? Dale, dale Ahí está la caja fuerte Dice que hay uno aquí Vamos a ver A menos que sea él Es que ya salió Ven, entra, ven, entra a la caja fuerte Cuidado Entrate Sí Nada Nada, nada Está un cuarto cerrado, ven, te toma, ¿tú subiste? Aquí estoy abajo Estoy revisando la cocina, pero no, la cocina está toda se atrás Cáete la plata, Simón No, avance, me olvido No, aquí arriba no hay nadie ¿Hay nadie arriba? No No Déjame ver si me sale plata aquí Sálvenme las cosas Déjame algo ahí para llevarle, ¿viste? Yo no llevo nada Ahí voy para allá Qué locura, vale ¿Dónde quedó, Cazul? ¿Quién es? No, estoy yo Yo morí en la entrada esa que uno tiene que saltar 7 minutos No, está S&K, sé que quiero hacer un video con S&K, sé que quiero hacer un video con S&K, voy para allá Vale Aquí en esta entrada moriste tú, Cazul En la entrada por atrás, en el hueco Aquí estoy, aquí donde salió Voy para allá ¿Nos fuiste tú? Vente toma Voy echando una carrera aquí con el Tomás Mira ve, aquí atrás hay player muerto En serio Si Es ese mirador escape player, loco Que acá viene más feo No te lo envío No te lo envío Mira que hay otro más Deja ver Tomás Aquí voy Tírame el casco y el arma de Kazumi y llévate esto Date rápido, eh Uy, ahora para saber cuál es el squad Dale, 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 recorre, recorre Vámonos, eh Vámonos, eh Tán, 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 matando a player de horas No da tregua No da tregua El caso que le sea...